hola hola y bienvenidos a van hellen por el mundo hoy estamos en el zoológico interurbano intermetropolitano inter inter de santiago así que vamos a conocer el zoológico el parque el teleférico el funicular ojalá nos alcance todo el cerro no el cerro este es el cerro pero bienvenidos a todo eso así que prepárense porque vamos a ver todo eso y más vamos a la vez Está enfermita, pobrecita. Ya se me dejaron hablar. A duras penas vino. A duras penas. A duras penas. A duras penas. A duras penas. Estaban en otro lugar, más allá. Era más amplio igual. Quizá había la misma cantidad de flamenco, pero era mucho más grande el espacio. Ahí está en el rinconcito. Está oculto. Está oculto en la oscuridad. Es súper grande. ¿Estás solito? Sí, parece que es el único. Yo me lo imaginaba más pequeño los llandos. Son gigantes. Es que son más pequeños que los avestruces. Sí, imagínate el tamaño de los avestruces. Tremendos pollos. Y ahí, el camello. El camello. ¿Pero esto no es un dromedario? No, 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 no. El dromedario tiene solo una coroba. Mira, es un animal muy grande. En persona al menos se nota que es enorme. Qué miedo. Vamos más cerca, ¿eh? Yo me lo imaginaba más pequeño, la verdad. Mira cómo tiene su par levantadito ahí, orgulloso. ¿Se supone que ahí guardas aguitas? ¿Roservos de agua? ¿O algo así? ¿Lo que nos han comentado toda la vida? No exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Son los de Equipo Rocket. ¿Son reservas de qué, perdón? De grasa. A través de metabolismo genera hidrólisis y se libera agua. ¿Cómo el Equipo Rocket sabe eso y usted no? ¿Qué es la buena? Es que ellos eran científicos antiguamente antes de ser malvados. Ah, ahí está. ¿Cuál es ese Pokémon? Es el Leo, ¿qué pasa? Ah, eh... ¿Numel? ¿Camerupt? Sí, Camerupt. Se llama Camerupt. ¡Miren esa patita! Hoy las patitas chiquititas... ¡Tango media cristiana! ¡Oh! Es gigante. Está... Está... Está castigado. Por ahora. Te robé tu botella de agua. ¡Ah, ya se supone! ¡Ché! Me están robando el agua, mirá. Me acaban de saltar el agua. Es el Team Rocket. Así son los del Team Rocket. Mirá como que se mueven sus jorobas. Las jorobitas... Orgullosas, paraditas, así. Pareciera que se nos tiran estos... Yo creo que esas jorobitas son operadas, ¿eh? Mmm... Sospechoso. Son muy grandes. Mmm... O al menos hay información de tigres. ¿Cuál no? Están todos los tipos de tigres. Están matando el Simen Rovers. Bengala. Indonesia. ¿En cuánto? Siberiano. Malayo. Sumatra. Sur de China. Y esos están extintos. ¡Ah! ¡Vali del Caspi del Javaya Natan! Estamos siguiendo las huellas de un... Tremendo felino. ¿Será que llegamos donde él? ¿Tigre? A ver... ¡Ahí está! ¡Meow! Impresionante. Intentamos presentarle al tigre siberiano. Pero lamentablemente... No está. Está escondidito. No se deja ver. Ahí vemos parte de su hábitat. Hábitat. Uy, el sol. Bueno. No pudimos ver a la ranita de Darwin. Pero en el terrario se mostraban los distintos estadios de crecimiento de las ranitas. Después de la fecundación, los huevos son guardados en un saco bucal. Una adaptación especial del padre. Y están ahí guardados por 60 días. Hasta que los renacuajos ya pueden salir a la intemperie, a la vida silvestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el canal de Zoológico, vimos todos los animales, los que se dejaron ver. Porque hartos de ellos verán en el video que no se dejan ver, estaban escondidos en sus madrigueras. Los felinos principalmente. Vimos que andan harta gente, el día está agradable y entramos gratis. Sí, entramos gratis porque el zoológico está construyendo un sistema, una red de teleféricos que conecte con el teleférico del Cerro de San Cristóbal, por el otro lado. Entonces, como no hay boletería, dijeron, bueno, ¿para qué vamos ahora al zoológico? Entren gratis. Así que se entra gratis, previa inscripción en la página que vamos a poner acá abajo, que están viendo ahora, una página web que están viendo ahora. Entonces se registran, eligen el día y pueden asistir gratuitamente. Así que es una oportunidad muy buena, va a estar abierto hasta noviembre o diciembre del 2024. Así que aprovechen. Todo este año va a estar gratuito. Aprovechen zoológico. Sí, entonces, debido a eso hay algunas partes que están en construcción, pero es la menor parte en realidad. Están casi todos los animales, todos los lugares están casi igual que siempre. Están casi todos los animales. Así que aprovechen, vaya, disfruten y compartan. Y también recuerden, denle like y suscríbase y comenten, creen lo que más les gustó del video. Si quieren venir, recomiendo, en esta época especialmente, gorrito, porque a pesar de que hay hartos lugares con sombra y harta vegetación, igual hay lugares en los que da el fuerte el sol, traer agua para beber, porque este, recordemos que está en un cerro, entonces tiene harta subida, por rampa o por escalera en algunas partes, entonces, hidrátese, hidrátese, con ese gorrito, todo eso. Rana o sapo, la creencia popular los clasifica en sapo, cuerpo formido, viven más en tierra, extremidades robustas, piernas cortas, piel rugosa. Y rana, cuerpo delgado, piel lisa, viven más en agua, piernas largas, extremidades delgadas. Pero como todo, en biología hay excepciones, si no sabes cuál de las dos ocupar, siempre puedes decir que es un anuro. Anuro igual, anfibio sin cola. Oh, anfibio sin cola. Rano o sapo. Es un anuro. Rano o sapo. Anuro. Un axelar o... Mira, anuro. ¿Es el sapo runo? Es el sapo de Futurama. Es el sapo runo. Ese es el sapo runo. No es una broma. Ahí lo dice. Un sapo de Futurama. Este es el sapo de cuatro ojos, no están los lentes, ven. No está. Siguiente. El lobo marino para nosotros es como comer pan con mantequilla. Es como ver un perro. Es como ver un perrito en las calles. No, pues tampoco es común de eso en el resto del mundo. Bueno, para nosotros es común. El lobo marino. Están todas las costas. Desde Tinguirica. De Perú hasta Vila de las Estrellas. No, desde Vila de las Estrellas. Está por ambos océanos. Por ambas costas. Ambas costas. Pacífico y Atlántico. Desde Uruguay al sur. Perú, Uruguay. Hacia el sur. Mira cómo fue acá, qué lindo. Y eso ha sido todo por esta oportunidad. Muchas gracias por ver. Espero que estén bien. Denle like, suscríbete, dale like, comparte y dale like. Espero que les guste. Y espero que les guste, sí. Leo no quiso participar del video porque adolescencia y está un poco resfriado. Así que hay que dejarle un poquito. Pero todo lo que alcancé a salir, vamos a poder, lo pondremos ahí en el video. Así que eso. Este video es de animalitos. Adiós. 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué fue eso?!